Gonza Castillo Heidinger Ballesteros Presente Heidinger Ballesteros Presente López Morales Marti Corena Mendoza Moyano Delgado Presente Moyano Delgado Presente Muñante Barrios Olivos Martínez Palacio Guamán Presente Palacio Guamán Presente Vázquez Vela Presidente, como usted podrá corroborar a las nueve horas con catorce minutos, la congresista Vázquez Vela está solicitando considerar su asistencia. Vázquez Vela presente. Segundo llamado, segundo llamado Cutipa Cama Conza Castillo López Morales Martí Corena Martí Corena Mendoza Muñante Barrios Olivos Martínez Alegría García Bazán Calderón Bellido Ugarte Castillo Rivas Presidente, como usted podrá corroborar a las 9 horas con 14 minutos el congresista Castillo Rivas está solicitando considerar su asistencia Castillo Rivas, presente Cordero Yontay, María del Pilar Chacón Trujillo Guerra García Campos Juárez Gallegos Luque Ibarra Medina Hermosilla Montalvo Cubas Portalatino Ábalos Revilla Villanueva Sacuri Valdivia Varas Meléndez Presente Varas Meléndez presente Último llamado Cutipacama Gonza Castillo López Morales Marticorena Mendoza Muñante Barrios Olivos Martínez Presidente Han contestado a la lista 9 señores congresistas El quórum para la presente sesión es de 8 congresistas Cuenta usted con el quórum de reglamento Gracias señor secretario técnico Siendo las 9 horas con 17 minutos del día miércoles 29 de marzo del 2023 Contando con el quórum de reglamento Se da inicio a la décima séptima sesión ordinaria de la comisión de fiscalización y Contraloría Se deja constancia de la licencia de las congresistas Chirinos Y Amurús Se va a dar lectura A un oficio recibido De la oficialidad mayor Señor secretario De lectura del oficio Con su venia señor presidente Lima 24 de marzo de 2023 Oficio 2437-2022-2023-ADP-M-CR Señor congresista Héctor Ventura Ángel Presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República Tengo el agrado de dirigirme a usted Por especial encargo del señor presidente del Congreso de la República Para comunicarle que El Pleno del Congreso En su sesión celebrada El 23 de marzo de 2023 Y con la dispensa del trámite de sanción del acta Acordó la ampliación del plazo por 30 días hábiles A la comisión que preside Para culminar con la investigación A que se contrae la moción de orden del día 3797 Aprobada por el Pleno del Congreso El 15 de septiembre de 2022 Con esta ocasión Reitera usted señor congresista Mi especial consideración Atentamente Javier Adolfo Ángeles Ilman Oficial Mayor del Congreso de la República De esta manera Formalmente declaro reinstalada La comisión investigadora La ampliación del plazo de investigación Otorgado por el Pleno del Congreso Culminará el 16 de mayo Del presente año Señores congresistas En los últimos días Se han estado difundiendo Por diferentes medios de prensa De alcance nacional Denuncias respecto A presuntas Irregularidades E injerencias externas En la Policía Nacional del Perú Y en el Ministerio del Interior Y presuntas acciones Para establecer Un servicio De inteligencia Paralelo Durante el gobierno Del ex presidente Pedro Castillo Terrones La comisión de fiscalización Va a tratar esta materia En consecuencia Se suspende Brevemente La sesión La palabra presidente Antes que suspenda Congresista Mercado Si presidente Esta es una Tal como está en la agenda Esta es una sesión ordinaria Número 17 En consecuencia Hay todo un Un desarrollo del mismo En la cual son Los despachos De los documentos Recibidos Emitidos Informes y pedidos Si usted ya está Suspendiendo Para invitar A los invitados Entonces presidente Yo pediría previamente De que usted Concluya estas estaciones Porque yo tengo Varios pedidos que hacer Por favor Atendiendo Lo solicitado Por el congresista Raimundo Mercado Formule usted Su pedido Señor congresista Gracias presidente 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 Yo conversé Con usted Personalmente Y también He solicitado Por escrito Que Si dice Se inicia Indagación En relación A los hechos Que son de conocimiento Público Y que con oficio Que presenté Todavía el día 23 de marzo Señale que se inicia La indagación Sobre presunto Financiamiento Irregular Ilícito Durante la campaña Electoral De 2021 A favor De la actual Presidenta De la República Dino Valoarte En segundo lugar También He insistido El día de Hemos ingresado El día de ayer Otro oficio Con el mismo Contenor Toda vez que Hasta la fecha Su despacho No ha dado cuenta Ni a la comisión Ni tampoco Ha tomado la iniciativa De convocar Y abrir Esta línea De investigación A pesar de que Los hechos Son de contenido Muy delicado Y que requiere Nuestro país Tener conocimiento De esos aspectos Sin embargo No lo he hecho Por eso es que Me veo obligado A solicitar Por segunda vez Ya aquí En la comisión Para que Se inicie Esta indagación Contra las personas Presuntamente implicadas Ese es el primer Pedido Presidente El segundo Pedido Que realizo Es que también Con usted He conversado No una Sino varias veces También con los asesores También he presentado Documentos Oficios Respecto A Dos iniciativas Legislativas Que son el 504 Todavía del 2021 Ley que propone Promover y regular La creación de Avedurías ciudadanas Anticorrupción Con la finalidad De prevenir y evitar Cualquier forma de Corrupción en los Procesos de Contratación estatal E inversión pública Hasta la fecha Presidente Nada No existe Definitivamente Una voluntad De su parte O de su equipo De trabajo Respecto a esto En segundo lugar También existe Otro proyecto El 3069 Del 2021 Ley que modifica La ley 30057 Ley de Servicio Civil A fin de regular La defensa legal De los servidores Civiles Que incurran En la comisión De los delitos Contra la administración Pública Quiero hacer Quiero hacer mención Presidente Que es necesario Coadiguar la lucha Contra la corrupción Y proteger los intereses Del Estado Y la población Respecto al uso Adecuado y óptimo De recursos Asimismo Porque es una Un pedido De la población Que este Parlamento Ejerce con responsabilidad Su labor de legislar Nosotros debemos Tener en cuenta Que si está bien Que se ha avanzado En el trabajo De fiscalización Y eso amerita Bastante trabajo Es verdad Pero también Presidente Nos hemos descuidado Bastante en la labor Legislativa Que debe tener Nuestra comisión Por eso Presidente Límpetro De manera muy especial Para que En el término Que usted considere Pertinente Obviamente Que no hay que Alargarla mucho Se imita Los dictámenes Respectivos Y se ponga Debate En la comisión Para que esto Continúe su trámite Al pleno Al congreso De ser conveniente Gracias Presidente Gracias Con el sistema Mercado Reconocemos Reconocemos La Señor presidente La carga La carga Laboral Procesal Que tenemos En la comisión No sin Antes Señor Congresista Con todo el aprecio Y respeto No voy a permitir Que usted Manifieste Que no hay Voluntad De la presidencia Todo lo contrario Yo les estoy Demostrando Y usted que tiene Bastante experiencia En el congreso Les estoy demostrando De que esta presidencia Si verdaderamente Trabaja Y está dando Resultados eficientes No solamente A la institución Del congreso Sino también Al país Y usted es testigo De ello No obstante Terminada La La declaración Que se va a tener Del testigo O del invitado Se va a proceder A Continuar Con el Concesión Pedidos Considerando Que ya Horas antes Hemos estado Desarrollando La línea De esta sesión Le damos La palabra A la congresista Moyano La palabra Y luego A la congresista Palacios Congresista Moyano Y luego Congresista Palacios Consideren mi asistencia Señor presidente Considero Disculpe Buenos días Con todos Consideren mi asistencia Congresista Marquicholano Señor presidente Se considera La asistencia Congresista Moyano Sí presidente Disfunción a lo que dice El congresista Raimundo Efectivamente Habría que Iniciar Alguna indagación Acerca De estas Dadivas O financiamientos Supuestamente Ilícitos No solamente A la persona De la señora Dino Boluarte Sino al Partido De Perú Libre Porque es el Partido De Perú Libre Quien llevó A la señora Boluarte A la A la vicepresidencia Así que Las cosas claras Señor presidente Y si se va a iniciar Es al Partido De Perú Libre Incluida La señora Dina Boluarte Eso lo quiero Dejar claro Señor presidente No adelanto Ninguna posición Pero así Tiene que ser Gracias Gracias Congresista Moyano Congresista Palacios Muy buenos días Señor presidente Muy buenos días A todos los colegas Congresistas De esta comisión Y en ese marco De fiscalizar Y creo que En este caso En la comisión Se ha estado Haciendo un trabajo De fiscalización Adecuado Solicito Señor presidente Que en el marco De nuestra comisión Se constituye Un grupo De trabajo Para investigar La veracidad De los títulos Profesionales Y grados Académicos De la fiscal De la nación Liz Patricia Benavides Vargas A razón de que De las múltiples Informaciones Que circulan En los medios De comunicación De comunicación Y que ponen En duda Su legalidad Lo que tiene Una enorme repercusión En la institucionalidad Del país Y como usted Lo ha dicho Se ha caracterizado La comisión De fiscalizar Y creo que Es oportuno También Poder fiscalizar Frente A estas Informaciones Que están circulando En los diferentes Medios de comunicación Y ponen En duda La legalidad De los grados De título De la fiscal De la nación Gracias Señor presidente Gracias Congresista Palacios Por su reconocimiento A esta presidencia No obstante Se realizará Las coordinaciones Con los asesores Técnicos Vamos a Continuar Con el desarrollo Sí Congresista Reino Unomercado Disculpame presidente Presidente Este Si vamos a continuar Y en qué quedamos Con lo que se ha señalado Con cuáles son Los pedidos Que hay señalado Entonces ya La congresista Moyano Ha hecho una Una tingencia Que es necesario Tomarlo en cuenta Obviamente Y será producto De la investigación La que resulte Cuál va a ser La dirección Y los resultados De la investigación Este Yo he hecho Un pedido en concreto Ahora Este Usted lo que tiene que decir Si inicia la investigación Preliminar O indagatoria O no se inicia Y si no Y si usted tiene ese criterio Entonces por favor Consideralo A consideración De la comisión Para que se ponga el voto Lo que estoy pidiendo Es de que se inicie Una investigación Por las presuntas Irregulares En las elecciones Del 2021 En la que estarían Comprometidos La actual Presidenta de la república Y otros Entonces eso es Presidente El procedimiento La norma que señala Vamos a En este momento Vamos a proceder A hacer las consultas técnicas Suspendemos Breve minuto De la sesión Hector Hector Este El procedimiento Es el siguiente ¿No? Lo aceptas Y si no quieres Ponlo al voto Yo te sugiero Yo te sugiero Claro Pero es que Tú siempre has Estaba Cuando Nunca Estás en consideración De la comisión De la comisión De la comisión De la comisión Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Abstención. 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 Martín. Martí Corena Mendoza. Martí Corena Mendoza. Gracias. 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 Presidente. 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 A las nueve. Eh. Horas con cuarenta y dos minutos. La congresista Camones Soriano está solicitando reconsiderar su voto en contra. Camones Soriano. Camones Soriano. Cambio de voto. Cambio de voto. A voto en contra. Último llamado. Martí Corena Mendoza. Muñante Barrios. Presidente. Presidente. Eh. Varas Meléndez. Presidente. Culminado el proceso de votación. Se han obtenido siete votos a favor. Tres votos en contra. Y una abstención. Culminado la votación. Ha sido aprobado. Iniciar indagación respecto al financiamiento de la campaña presidencial de Perú Libre. Vamos a continuar con el desarrollo de la presente sesión. Eh. Señores técnicos. Ya están conectados con el invitado Ernesto Fernández Hernández. Presidente. Eh. El invitado Jorge Hernández Fernández y su abogado se encuentran conectados. Solicitamos al señor Hernández y a su abogado eh prender su cámara para poder iniciar la diligencia de testimonial. Eh. 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 Ciudadano Jorge Ernesto Hernández Fernández Buenos días, nos escucha Buenos días, con todos el congresista le escucho perfectamente Correcto Gracias por ver el video Ciudadano Jorge Ernesto Fernández Hernández Fernández Para que quede el registro de sus datos correspondientes proceda usted a brindarnos su nombre y apellido completo Jorge Ernesto Hernández Fernández con número de documento 0024-51537 ¿Su domicilio? Domicilio calle Paraíso 635 La Molina Ciudadano Jorge Ernesto Fernández Usted viene acompañado de su abogado defensor ¿Es así? Sí, congresista En consecuencia, señor abogado sirva acreditarse usted ante esta comisión Muy buenos días, señores congresistas Soy el abogado Ricardo Franco de la Cuba con colegio de abogados de Lima 59501 Mi correo electrónico es ricardofrancocuba.com Mi celular es el 944-927-413 Mi domicilio procesal es el Quiroguan Cabelica 27B Oficina 501 Soy abogado defensor del señor Hernández que se encuentra acá presente en el videollamada Correcto Vamos a iniciar esta sesión En ese sentido damos el uso de la palabra al ciudadano Hernández Fernández por espacio de cinco minutos para que pueda brindar su declaración respecto del oficio con el cual ha sido convocada convocado a esta sesión Ciudadano Hernández Fernández tiene usted el uso de la palabra Buenos días con todos los congresistas por intermedio de el presidente de la comisión en este caso quiero ser breve bueno, el tema del que ustedes me están prácticamente citando es por un tema en la cual yo tengo una condición de colaboración con la fiscalía y en este caso la fiscalía me indica que sobre el caso que se está investigando no puedo dar declaraciones al menos de que el fiscal a cargo de la investigación me autorice para hablar de este tema por favor bien le recordamos Ciudadano Jorge Ernesto Fernández Hernández que de acuerdo a la constitución política del Perú al reglamento del Congreso y demás normas procesales su abogado ha debido advertir de que la comisión tiene las facultades y funciones de hacer las preguntas pertinentes que se crean para realizar actos de indagación e investigación e inclusive haber iniciado investigaciones preliminares en sede del Ministerio Público en consecuencia usted tiene la obligación legal en esta comisión de poder brindar y responder las preguntas que los señores congresistas crean conveniente vamos a proceder a iniciar las preguntas recordemos también que pelando los derechos fundamentales de todo ciudadano usted puede hacer uso de su derecho a guardar silencio porque esto está consagrado en nuestra constitución e inclusive en demás normas internacionales ciudadano jorge ernesto hernández fernández para que responda desde cuándo se encuentra en el perú presidente hago el uso del derecho a guardar silencio por favor jorge ernesto hernández fernández cuál es su actividad o negocio que realiza y percibe en el perú señor presidente hago el uso del derecho de guardar silencio por favor usted tiene antecedentes policiales y judiciales en el perú por favor presidente me mantengo al silencio por favor desde cuándo y en qué circunstancias conoce al general de la policía nacional del perú luis vera y herena por favor señor congresista presidente me mantengo al silencio en el programa de televisión de milagros leiva usted mencionó que entregó 65 mil soles al general luis vera y herena confirma usted la entrega me mantengo al silencio desde cuándo y en qué circunstancias conoce a fray vázquez castillo señor congresista me mantengo al silencio usted ha confirmado en un programa de televisión que escondió a fray vázquez castillo en la casa ubicada en el en paraíso 635 la molina se ratifica en su declaración ante ese medio periodístico señor congresista me mantengo al silencio conoce usted a juan silva villegas señor congresista me mantengo al silencio usted ayudó a fugar a juan silva villegas con anuencia de los altos oficiales de la policía nacional de perú señor congresista me mantengo al silencio usted ha coordinado con el general luis vera y herena la fuga y protección de fray vázquez castillo juan silva villegas y sánchez sánchez señor congresista me mantengo al silencio conoce usted a su compatriota sergio castellano martínez señor congresista me mantengo al silencio tiene usted conocimiento respecto de la empresa compañía inmobiliaria de lima sac señor congresista me mantengo al silencio conoce usted a raúl enrique alfaro alvarado señor congresista me mantengo al silencio usted coordinó con el general raúl enrique alfaro alvarado respecto de la rotación y cambios de altos oficiales en la policía nacional del perú señor congresista me mantengo al silencio conoce a nicolás temanche artola ex ministro del interior señor congresista me mantengo al silencio conozco conozco a conozco a henry augusto shimaukuro gebarra señor congresista me mantengo al silencio conoce usted a jorge fernández campos ex superintendente de migraciones señor congresista me mantengo al silencio algunas alguna pregunta o comentario señores congresistas señor congresista mercado gracias presidente presidente el invitado señor jose hernández fernández alias el español así lo conocen se le ha invitado a esta comisión para que indagatoriamente nos dé algunos elementos y poder de esa forma encaminar nuestra investigación sin embargo está haciendo uso a su derecho de silencio claro que está en todo su derecho lo que yo quiero manifestar presidente es de que el señor invitado jose hernández fernández hernández debe tener en cuenta lo siguiente la libertad de declaración es permitida incluso guardar silencio pero desde el punto de vista de encontrar la verdad es total y absolutamente oclusiva perturbadora es por eso que no se entiende presidente como que anoche nomás en las cámaras frente al periodista Jaime Chincha él dio una serie de apreciaciones y dijo su verdad sin embargo estando aquí en la sede del congreso ante una comisión importante pareciera que el señor el señor hernández fernández no 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 tiene una apreciación clara de lo que estamos en qué espacio yo obviamente que yo no puedo invocarle ya cuando él tiene su definición en cuanto se refiere a guardar silencio pero lo que sí tengo que señalar como comentario presidente es de que está asumiendo una conducta oclusiva no está ayudando a la investigación tendrá sus objetivos y sus intereses pero en todo caso presidente este yo dejo constancia que la libertad de declaración es permitida incluso la mentira y con mayor razón también es permitido lo que se llama guardar silencio pero desde el punto de vista de encontrar la verdad presidente es total y absolutamente oclusiva peor aún cuando anoche nomás y en programas pasados ha estado saliendo no por 5 o 10 minutos sino por muchas mucho tiempo más señalando su verdad y aquí contradictoriamente no quiere colaborar eso lo tendremos en cuenta presidente para el momento final gracias presidente concuerdo con usted congresista Raimundo Mercado ya su abogado defensor señor Hernández Fernández debió advertir el comportamiento procesal de su persona en consecuencia nosotros tomamos en cuenta esa actitud y asumiremos la mejor estrategia técnica para que usted en su momento pueda y deba declarar ante esta comisión congresista Olivos me permite gracias presidente gracias presidente luego me da la palabra por favor para mantener el orden por favor señores congresistas congresista Olivo luego congresista Moyano gracias presidente gracias señor presidente lamento esta situación en el bochornoso episodio que nos está haciendo este señor que lamentablemente viene ensuciando el nombre de la democracia del país y de la fiscalización esto es la comisión de fiscalización el congreso de la república y me parece una falta de respeto de que el señor si le encante estar paseándose en los canales de televisión diciendo y dando declaraciones abiertamente yo lo tomo como obstrucción a la justicia yo lo tomo como una falta de respeto y que esto quede como precedente porque yo puedo pensar de que el señor quiere obstruir o está siendo presionado para que no declare hoy en la comisión de fiscalización de verdad que espero que esto se tome en cuenta en la comisión de fiscalización y también la fiscalía vea como este sujeto este señor pretende obstruir a la justicia eso es todo gracias presidente congresista mollano luego la congresista jeine gracias presidente efectivamente el señor llamado el español porque la verdad no tengo información si es español o no está en realidad haciendo burla de esta sesión el señor no ha guardado silencio en ninguna cámara de televisión y se ha paseado por las cámaras de televisión yo le exijo que si él no va a declarar ahora acá que este señor pase a retirarse porque no podemos señor presidente darle cámara le vamos a dar cámara a él a su abogado también con el debido respeto y que para no decir absolutamente nada valiéndose de la constitución efectivamente esa constitución la que respetamos nosotros entonces señor presidente si el señor no va a decir nada yo le sugiero señor presidente le pido que cortemos acá y pasemos al siguiente punto y que el señor pase a retirarse gracias congresista Heidegger muy buenos días señor presidente compañeros todos coincido con las opiniones de los congresistas que me antecedieron a mí me parece una falta de respeto que ya viene haciéndose costumbre si bien es cierto están amparadas por la constitución pero hemos visto que en todo el transcurso de estas investigaciones del señor Casillo ha sido la misma modalidad entonces es una falta de respeto a la a la comisión que venga que vengan se sientan y empiezan a decir no sé me callo no sé me callo no sé me callo y como lo dicen cuando le hablan los medios de comunicación como obviamente no hay un tema ahí que los impute ahí si hablan todo yo creo que están protegidos por la constitución pero no estoy de acuerdo con este tipo de actitudes como dice la congresista Moyano si va a aportar que se quede y si no que se retire porque si no realmente es una burla para la comisión porque no es la primera vez señor presidente que se da estas cosas no es el primero que se acoge al silencio entonces que manden una carta diciendo que se va a acoger al silencio y no perdemos el tiempo con esta gente gracias me permite el uso de la palabra el abogado defensor adelante congresista el abogado defensor quiere decir que le permiten el uso de la palabra el abogado defensor Ricardo Franco señor Fernández Hernández señor abogado en unos minutos le doy la palabra no obstante para ir culminando con la declaración entre comillas pero con su presencia en la sala virtual señor Hernández solo para hacer una última interrogante usted podría afirmar y reconfirmar todo lo que ha declarado hasta el momento en los medios de comunicación se ratifica usted en sus comentarios y declaraciones si señor congresista correcto correcto señor Hernández entonces el señor invitado Jorge Hernández Fernández ratifica y confirma todo lo declarado ante los medios de comunicación señor abogado tiene usted el uso de la palabra muchas gracias señor este congresista es simplemente para dejar constancia que mi patrocinado está apto para prestar su declaración ante usted sin embargo en mérito a las entrevistas que tuvo televisiva el día de ayer él fue llamado por la Fiscalía y se le recomendó que guardara silencio no es porque quiere sorprender o porque quiere engañar a la majestuidad de este parlamento sino como repito después que salió la entrevista en la noche el día de ayer porque eso me consultó mi patrocinador la llamó la Fiscalía y le dijo que tiene que guardar las reservas que es el compromiso que le ha tenido entonces es la razón por la cual primero declara ante la prensa lo llama fiscal y simplemente ha tenido que cumplir con la Fiscalía que se le recomienda y guarde silencio ese es todo correcto señor abogado igual nosotros vamos a valorar el comportamiento del invitado ante esta comisión no habiendo más preguntas e interrogantes se le invita a abandonar la sala virtual al ciudadano Jorge Hernández Fernández asimismo al señor abogado muchas gracias con su permiso señores congresistas la presidencia solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los asuntos en materia de la presente sesión señor secretario proceda con la votación nominal señor presidente antes de la votación brevemente no más señor presidente acabo le habla al congresista martí corena acabo de terminar mi intervención del proyecto de ley en la comisión de comercio exterior y turismo por eso que no he podido votar mi votación con respecto a lo que ha planteado creo el congresista raimundo mi voto es a favor señor presidente gracias señor secretario proceda con la votación nominal gracias señor presidente gracias señores congresistas señor presidente señor presidente antes que podamos culminar en la etapa de pedido había solicitado crear un grupo de trabajo para ver el tema de los grados y títulos de la fiscal de la nación agradeceré su respuesta gracias señor presidente señores congresistas ventura ángel a favor ventura ángel a favor raimundo mercado a favor raimundo mercado a favor camones soriano utipa cama a favor utipa cama a favor conza castillo señor presidente como usted puede corroborar a las diez horas con cinco minutos de la congresista camones soriano está manifestando su voto a favor camones soriano a favor conza castillo heidinger ballesteros a favor heiding ballesteros a favor martí corena mendoza a favor señor secretario martí corena mendoza a favor mollano delgado muñante barrios olivos martínez a favor olivos martínez a favor palacio guamán a favor palacio guamán a favor vázquez vela señor presidente como usted podrá corroborar a las diez horas con cinco minutos la congresista vázquez vela está solicitando considerar su voto a favor vázquez vela a favor castillo rivas no sé si consideró mi voto congresista martí corena a favor ha sido considerado congresista muchas gracias castillo rivas varas meléndez segundo llamado gonza castillo mollano delgado que presente como usted puede corroborar a las diez horas con siete minutos la congresista mollano delgado está solicitando considerar su voto a favor mollano delgado a favor muñante barrios castillo rivas varas meléndez el presidente culminado el proceso de votación se han obtenido diez votos a favor cero en contra cero abstenciones conforme el al resultado expuesto la dispensa de la aprobación del acta se ha aprobado por unanimidad agradeciendo a los señores congresistas por su asistencia y participación siendo las diez horas con ocho minutos se levanta la sesión muchas gracias señores congresistas gracias